Triunfa en Guatemala el Circo Grande de México. Circo Hermano Suárez. Véalo hoy en el Centro Comercial Miraflores, presentando la manada de tigres de Siberia. Los extraordinarios acróbatas rusos. Y lo increíble, un avión volando dentro del circo. Lo máximo, todos los niños pagan 60 quetzales en cualquier localidad. Horario de funciones de lunes a viernes 7 y 30. Sábados y días feriados 5 y 8. Domingos 2, 5 y 8. Venta de boletos desde las 10 de la mañana en la taquilla del circo y en todo ticket. Circo Hermano Suárez. Siempre diferente, siempre mejor.